El primer ejercicio es llamado abdominales y consiste en estar en una posición de decúbito supino, las rodillas flexionadas y las plantas de los pies apoyadas en el suelo. La acción que va a ocurrir es una flexión del tronco. Los músculos utilizados al ser abdominales son el recto del abdomen nervado por los nervios espinales torácicos y todos los mostrados en pantalla. El segundo ejercicio es llamado plancha lateral y consiste en estar en una posición de decúbito costal sobre el antebrazo y lateral externo del pie. La acción que va a ocurrir es una elevación y depresión de la cadera. Algunos de los músculos utilizados para este ejercicio son el glúteo medio y glúteo menor enervados por el nervio glúteo superior, el grupo muscular llamado isquiotibiales donde se encuentran el bíceps femoral, semimembranoso y semitendinos enervados por el nervio siático y todos los presentes en la siguiente tabla. El tercer ejercicio es llamado sentadillas y consiste en flexionar las rodillas y bajar el cuerpo manteniendo la verticalidad para luego regresar a una posición erguida extendiendo las rodillas. Los músculos utilizados para este ejercicio son el glúteo mayor y enervado por el nervio glúteo inferior, el músculo perón lateral corto y largo y enervados por el nervio perón superficial, el grupo muscular cuadríceps y enervado por el nervio femoral y los mostrados en pantalla. El cuarto ejercicio es llamado lagartija si consiste en estar en una posición inclinada recostada hacia abajo en decúbito central extendiendo los brazos para levantar el cuerpo y flexionar para bajar de nuevo al suelo. Los músculos utilizados para este ejercicio son el pectoral mayor y enervado por los nervios pectorales medial y lateral, el tríceps y enervado por el nervio radial y todos los mostrados en pantalla. El quinto ejercicio es llamado fondos en banco y consiste en hacer un movimiento inspirando y flexionando los codos para descender la parte superior del cuerpo hacia el suelo intentando llegar con los brazos a un ángulo recto de 90 grados. Los músculos utilizados para este ejercicio son el trapecio y enervado por el nervio accesorio y los nervios espinales cervicales, el músculo redondo menor y enervado por el nervio axilar, el músculo infraespinoso y enervado por el nervio supraescapular y los mostrados en pantalla.